El Tribunal General de Rancagua condenó a Sergio Avello Avello como autor de un delito de homicidio a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo por el homicidio cometido en la persona de RBS ocurrido en la comuna de San Francisco de Mostazal. La sanción a la cual se arribó se debió a la calificación que hizo el Tribunal de la atenuante que se otorgó a favor del acusado de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la lesión homicida fue una agresión que le propinó el imputado en la zona cardíaca con un arma cortopunzante.